El aumento de la demanda mundial de petróleo está asegurado a pesar de los riesgos geopolíticos en Oriente Próximo y el Norte de África, según la Organización Internacional de la Energía, AIE. Para este año, la AIE prevé un crecimiento de 1,2 millones de barriles por día y para el que viene de 1,4 millones en un contexto de progresión económica. Estas proyecciones más optimistas que en los anteriores informes mensuales de la organización no evitan que se advierta de los riesgos de provisiones por los conflictos bélicos, particularmente en Irak y Libia. Paralelamente, se prevé que el precio del crudo se mantenga en niveles históricamente elevados.